¡Nine, no! ¡Nine, no! ¡Nine, no! ¡Préstamela! ¡Préstamela! ¡Préstamela, que no puedo andar! ¿Cómo querés que se lo pase? ¡Préstamela! ¡No tenís remo! ¿Voy a remar? Ya, o sea, córrete para poder remar. ¡Pero espera! ¡No soy pescado! ¡Préstamela! ¡Préstamela! ¡Oye, qué onda! ¡No! ¡Ya, vos salgas! ¡Ya, po! ¡No! ¡No! ¡Nastia, para! ¡Para! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Estamos! 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 ¡Micrófono de producción! ¡Micrófono de producción! ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué? ¡Nico! 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 ¿No eres mi amigo? ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! Tienes demasiado hasta uno! Sí, las niñas nunca se pegan las corridas. Igual me da como harta pena la Fate porque viene a ver al Nini acá, el medio pique, el medio sacrificio. A lo mejor tú hasta peleas con sus papás y el Nini ni la pesca, ¿cachai? Como que no está ni ahí, en vez de pescarla, el medio esfuerzo que hizo vino la pesca, así como que, ¿para qué vino entonces? El Nini debería valorar más lo que está haciendo la Fate porque la Fate, pucha, lo que está haciendo es tratar de demostrarle que quiere estar con él. ¡Mucho! Oye Nini, ¡acúrrete! Un verso pasional. Un amor, mucho amor. ¡Gracias!